Buen día chicos, buen día familia. La propuesta de esta semana es una kermés para jugar en familia. La condición para mis alumnos del segundo ciclo es usar el lado menos hábil del cuerpo. Si tenemos que hacer una actividad con la mano, la profe Miriam, la mano hábil es la derecha, la que no es hábil es la izquierda, o sea que va a tener que hacer todas las actividades con la mano izquierda. Y después el resto de la familia lo puede hacer con la mano que quiera. Lo podemos hacer en equipos, y bueno, es una kermés, así que se puede hacer las veces que uno quiera. En la primera hicimos un juego de emboque, se van a embocar las pelotitas en los agujeros, con el bocado que sacamos del emboque hicimos aros para embocar en las botellas, todo con elementos que tenemos en casa, ¿sí? Aquí el tumba latas, bueno, hay que tumbar las latas, todo con la mano izquierda, pueden ser latas, pueden ser vasos, acá tenemos un muñeco que también podemos usarlo para derribe. Acá, penales a ustedes que les gusta, lo vamos a hacer con la pierna izquierda también, tenemos que derribar los bidones, y en esta estación es embocar en la caja, ¿sí? Pero con previo pique en la silla, con la mano izquierda. ¡Bien! Y la última, la última estación es con el talón, ¿sí? Lo vamos a hacer de espaldas con el talón de la mano izquierda, ¿sí? De la pierna izquierda, perdón. Bueno, vamos a comenzar a jugar, vamos al juego del emboque y vamos a poner un poquito de música para ambientar la carna. Mano izquierda, bueno, la idea es de embocar. ¡Bien! Ahora vamos a ir con el emboque de los agos en la botella, mano izquierda. ¡Bien! Me parece que esto no es lo mismo. ¡Ay, casi! ¡Bien! ¡Una, dos! Bueno, acá vamos a hacer, tumbar las latas, mano izquierda. ¡Bravo! Vamos a derribar los bidones. Pile izquierda. ¡Bien! Último. ¡Casi! Y ahora sí, hacemos el último, que es el bowling con el talón. Palón izquierdo. ¡Bravo! Bueno, esta actividad la podemos hacer las veces que querramos. Podemos hacer un juego por día y el fin de semana juntamos todos los juegos y hacemos una carmes en casa. Espero que lo disfruten. Todos los materiales son los que tenemos en nuestra casa, no sé si se espanta salir a buscar nada. La caja la podemos hacer de la manera que querramos. Hacerla en familia para compartir un momento. Espero que les guste, que lo disfruten. Y al finalizar la actividad, nos lavamos bien las manos, que es muy importante ahora, en estos momentos. Así que nos vemos la próxima semana. Los quiero. ¡Chao!